¡Hey! ¡Muy buenas piñitas! Aquí encontramos un chiquito y hoy os voy a enseñar cómo entrar en la parte trasera del camión meteorito. Lo primero que tenemos que hacer es bloquear la puerta del copiloto y que nuestro amigo se suba de piloto. Una vez atrás le damos al triángulo y como veis pongo la cámara del interior y indica dónde estoy. Dentro del camión. De aquí podemos disparar, la podemos ir a tela. Solamente apuntando ya se abre. Soltándole el botón de apuntar se cierra. Lo bueno de esto es que tiene las puertas blindadas. Así que nos pueden disparar todo lo que queramos que mientras estemos dentro no nos va a pasar nada. Espero que os guste este pequeño clip. Nos vemos en el siguiente. Suscribirse y like. Hasta la próxima. ¡Gracias!